Bueno mi gente, aquí andamos otro día más, vamos con Elisa, ahorita hemos partido, antes del partido, pues yo me tiré una cestocilla por ahí, leve, y acá Elisa, mientras yo tiraba esa pequeña, diminutiva, o diminuta, sí está Elisa, se estaba activando porque había partido, estaba hecho haciendo la cestocilla de activación para que no se agra sorpresa el domingo, el domingo andaba despreparado, ahora andamos calciando, no Elisa, a huevo El rato fue a comprarse tenis nuevos de fútbol sala, y pues vamos a ver qué pasa, hoy mínimo unos 4 golesitos, 4 goles por la tribuna, qué pedo, sí, 5, ahí está, eh, bueno mi gente ahí voy a estar grabando todo el partido, ahí va a ver todo lo que pasa, no voy a editar nada más que poner lo que hay, ¿verdad? Así para que no digan que tiene frío en que se cobije el hielo, así es que ánimo mi gente, ahorita un ratito ahí, ahí les doy info, les tiro ahí unos clips para que, y también pues, eh, suscriptores, necesitamos que se suscriban, y que animen acá al morro, mandenle mensaje y todo el rollo, pero no manden mensaje por el texto, eh, mensaje por YouTube ya estuvo, eh. Yo no puse mi celular, más pro YouTube, mandenme un comentario ahí, deje, ponle like, share, todo, toda la cosa buena, wooo, tenimos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!